Con nadie, dime lo que tú me dices a mí en vivo Que tú te pones a hablar toda tu mierda, dímelo Porque yo cojo toda la crítica Pero usted habla mucho Usted tiene un seguimiento conmigo, como usted tiene problemas conmigo Dímelo, porque por eso con lo que da mal Dímelo a ver Pero usted dice, no, él fue a la emisora Busca problemas, no, dime, yo creo que tú me digas Dime lo que tú me vas a decir Que te voy a romper la boca de una vez Pero, Joan, mírame Toma asiento, un minuto, y él te lo va a decir Pero toma asiento, es posible, Joan Joan, mírame Edu, siéntate en el medio Tú sabes por qué yo no te la rompo la boca Con David Cobrate Yo estoy loco por rompértela la boca Entonces, si tú no sabías, a ver, mira Yo cojo toda la crítica No, 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 que no Yo cojo toda la crítica Yo cojo toda la vuelta, porque a mí no me gusta que se pasen conmigo Porque yo soy de los pocos Tienes que respetar, entonces a mí Tú tienes que respetarme, porque yo no me paso con usted Critícame, diga de todo Por a mí, suéltame en banda, mi hermano Suéltame en banda, di El sujeto es un sucio, un aqueroso Pero deja de estar manipulando bailas Suéltame el seguimiento Sí, sí, pero Que yo no cojo esa Suéltame en banda, no la juego Joan, pero... Toma, toma... No, pero usted me conoce y usted sabe con lo que es A mí lo que hay que soltarme en banda Pero siéntate ahí un minuto Siéntate un minuto ahí ¿Para qué? Siéntate un minuto ahí para que... No, pero sé Para que entiendas que te voy a entender aquí, dime ¿Tú te has sentido ofendido? Cuéntate demasiado Suéltame en la cabeza Cuéntate, cuéntate Cuéntame, 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 di lo que tú quieras Suéltame en banda Porque si no, te voy a partir tu boca Pero, pero... ¿Quién lo hagas aquí? ¿Qué fue? ¿Tú te pusiste a desafiarme? No, no Tú dijiste... ¿Quién sabe por qué yo... ¿Quién lo puedo mirar contigo? Te la voy a poner claro Tú sabes por qué yo no agarré el partido Al chamaco que tú dijiste Que me dio el botellazo ¿Qué chamaco? ¿Qué chamaco? Ah, ok, ok De la psicoteca Mira, está bien Es que tú no me conoces Tú no vas a conocer a mí Pero... Suéltame 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 Hablar, hablar Y no haces... Venga acá, ven Ya está aquí Vamos a hablar Para que entiendas Porque aquí, para el respecto Eres tú conmigo Oye, suéltame Suéltame en banda Que las intenciones mías contigo No son bacanas Ah, bueno Ustedes ya te hacen tu problema No es mío Tú ahí está hablando de afuera Ver las vidas Lo que yo estaba Tú luego volviste a esa cámara Por la boca No, pero que... Suéltame, tú salgas un show Suéltame Suéltame, ¿por qué es un show? Suéltame, ¿por qué es un show? Esto es un show Mira, a ver Te tomas cosas muy personales Y tú eres una figura Mira Mira, mira Mira, mira Te voy a pedir disculpas Por lo sucedido de aquella Vale Oye, ahora Eh... Bueno Te da igual Ah, bueno Estamos en el vivo Qué bueno Bueno, estamos al aire Tommy Dios mío, qué fuerte Eh... ¿Y ahora qué fue? Yo tampoco esperaba eso ¿Y ahora qué fue? Porque el sujeto vino aquí Hace un tiempo así También vino de sorpresa un día Pero vino de un tono más suave Eh... Me agarró fuera de base Ah Yo tampoco quería llevarme El programa del aire De manera bruta ¿Eso no es planificado? No, 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 para nada Por lo menos conmigo no Pero le pedí si a Edu Que se pusiera de pie O que se pusiera en el medio ahí Porque tampoco una agresión Eh... Yo salí a hacer una llamada Y lo vi que él llegó con David Uh-huh Un poco alterado Pero que estaba allá abajo boceando ¿Y cómo lo dejaron subir? Pero le dije Pero tú sabes que esto es un show No, cálmate No, así no Pero vino un poco Entonces, él no deja que nadie le hable Alterado Él y él Dime tú Eh, vamos a una pausa Y volvemos ahora Un tigre así, un loco así Robert Ni muerto Pero, ay Dios mío Yo quiero saber que ahora ¿Qué fue? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué él vino ahora? ¿Por qué? ¿Por lo de la otra vez? Porque se ha hablado de sujeto aquí como se habla de todo el mundo Y si está allá abajo y sube y sube y sube y sube y nos va a matar entonces que nos mate Vamos a hablar claro Exacto ¿De qué es lo que se ha hablado aquí de Luis? Joan, si no estoy ahí vamos a hablar Claro ¿Cómo se habla de todo el mundo? O sea, de todo el que existe en el medio ¿Se habla? Se habla O sea, el sujeto viene como un salvaje Porque, mi hermano, siéntese y vamos a hablar Y dígame a mí lo que está pasando Además que he notado un exceso como de sensibilidad Porque si tú eres figura, no debes ser tan sensible ¿Por eso que estás? ¿Dónde estás? Pero, esa es la situación Esa es la situación Déjame Manda pausa, Amelia Manda pausa, Amelia Manda pausa, dile que regresamos en breve, Amelia Dilo ahí mismo Regresamos en breve No, pues tú estás tensa ¿Toy tensa? Claro ¿Toy tensa? Claro De regreso De regreso Más de lo que te gusta de